El Colegio José Antonio Galán celebra con diferentes actividades culturales y lúdicas en conjunto con la comunidad educativa el Día de la Colombianidad, donde se encuentran mostrando diferentes bailes enmarcados a las regiones del país. Hoy estamos celebrando la Colombianidad, específicamente estamos festejando el bicentenario del Grito de Independencia. La idea fue realizarlo en un espacio óptimo, ya que nosotros por cuestiones de logística no tenemos el espacio, entonces lo hicimos acá. Básicamente lo que estamos haciendo es celebrar el Día del Bicentenario, específicamente hablando de la mujer y la importancia y el papel de la mujer en la independencia colombiana. Durante 10 meses los estudiantes de los diferentes grados de primaria y secundaria organizaron diversas apuestas culturales para celebrar el Día de la Colombianidad. Hoy vine a colaborar con lo que es la logística de la organización de este evento. Me gusta mucho la participación de los niños, todos los trajes, las presentaciones, los bailes han sido muy hermosos y todo está muy bien organizado. Me parece un evento que es necesario, porque hay gente que todavía no tiene sentimiento, no tiene propiedad sobre nuestras culturas colombianas y eso es lo que nos hace más. Conocer algunos bailes que muchos no conocemos, no solamente el carnaval de Barranquilla, etcétera, también como el joropo, el porro, bailes que de mi parte no sabía y que hasta ahorita gracias a la colombianidad estamos conociendo. Cabe resaltar que los estudiantes y docentes en lo que resta del 2019 seguirán realizando actividades para dejar en alto sus labores académicas en Barranca Bermeja en pro de la comunidad educativa del Colegio José Antonio Galán.